Voy a buscar algunas hierbas Diana Por favor, no te vayas Pero Por favor, no te vayas Me voy enamorando No te romantiqueo Me voy, me voy enamorando Chino Me voy enamorando Hasta salir Apenas Nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías Seguro Sabías lo que a los dos Nos iba a pasar Tú dijiste que me concederías un deseo Si te atrapaban, ¿no? Entonces Quiero que te vayas para mí Me voy enamorando